La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por cipte noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisor. Este camión es uno de los implicados en un accidente vial que se ha registrado en el kilómetro 41, justo abajo del puente que va hacia Ciudad Cauquel, uno de los puentes que van hacia Ciudad Cauquel, estamos observando el golpe que tiene este camión, el cual forma parte de un accidente donde otro vehículo que ya está siendo remolcado en estos momentos por una grúa particular, pues también tiene serias afectaciones. Estos vehículos ya fueron movidos a esta avenida, pero esto sucedió en el kilómetro 41, donde este automóvil recibió el golpe en la parte trasera, y ya en estos momentos va a ser remolcado para llevarlo efectivamente, pues a un taller. Parece que son tres los automóviles involucrados. Este automóvil, ahí tiene el golpe en la parte trasera, y a su vez este pues ha golpeado a este vehículo blanco, que tiene afectaciones menores, pero ya está el asegurador aquí tomando conocimiento de este hecho de tránsito al vehículo con mayor afectación. Aparentemente no hay lesionados, solamente son los daños cuantiosos que tienen estos vehículos, quienes han recibido, pues un fuerte impacto. Están ya retirados hasta este punto, para evitar que el flujo vehicular debajo del puente, pues se vea afectado por esta situación. Vemos pues el golpe que tiene este vehículo, el cual lo recibió por parte de un camión, y este a su vez golpea otro automóvil en la parte trasera, que tiene afectaciones menores, realmente el que tiene mayor afectación es este vehículo. Esto sucedió en el kilómetro 41, sin embargo, debido a que todo se va a resolver por medio de la aseguradora, pues ya han decidido moverlos a este punto, a fin de que el tránsito precisamente no se vea afectado. Están los ajustadores pues tomando todo el conocimiento necesario para poder prestarle el servicio a sus asegurados. Por fortuna no hubieron lesionados, la intervención de la autoridad no fue requerida, debido a que se están poniendo de acuerdo por medio de las aseguradoras. Este vehículo ya va a ser remolcado. Y seguramente los otros automóviles harán lo propio también, los automovilistas harán lo propio. Esto aquí está sucediendo después de que en el kilómetro 41 se terminara pues registrando este accidente vial y decidieron moverlos hasta este punto. Ahí estamos observando, pues aparentemente este camión también tiene afectaciones. Por fortuna solamente son daños materiales y no hay involucrados. Estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco, Fátima Ramírez.